¡Uff! ¡Vaya tela! ¡Qué calor que hace, hijo! Seguro por aquí La pasada es 3 kilos Parece que va a recargar Bueno, que seguía ¡Vamos! 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 ¡No te vayas a romper! ¡Venga, poco, poco, poco! ¡No te rompa, no te rompa! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Qué ha sido esto, tío? ¡Dios! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No te rompas, por Dios! ¡Venga, venga, venga, venga! Parece que es una corcova ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Vamos a subir para arriba! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡No! ¡No te rompas, por tu madre! ¡Vale! ¡Es bueno, es bueno! ¡Es bueno, 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 bueno! ¡Venga, vamos! Buenísimo Venga, venga ¿Qué es esto, tío? Buenísimo Vamos Venga, por tu madre Venga, venga Está bien clavado Venga, vamos Venga Cánsate Hostia, qué bueno, tío No me deja ponerme en posición bien Venga, vamos Es buenísimo, tío ¿Qué es esto, tío? Es bastante bueno Tío, aquel tengo que liar con la cámara Venga, poco a poco Venga, vamos Vamos, poquito a poco Vaya carrera que me ha pegado, tío Bastante bueno, eh Ojalá que lo saque, tío No te vayas ahí No te vayas ahí Por tu madre Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Poquita a poco Venga, venga, venga Venga, venga Venga, vamos 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 Esto hay que ir trabajándolo poco a poco el pescado Pero qué bonita ha sido la picada, colega No me la esperaba, tío Ha subido abajo para arriba y no sé qué coño es Creo que es una sama Vamos Sigue peleando Tiene más bien pinta de sama Corcová No sé Pero yo Estoy en queso Qué bonito Qué bonito es, por Dios Qué bonito el señuelo Este es el chipievo El rojo Ya estoy yendo destellado de lejos Madre mía ¿Qué es esto, tío? Vaya Vaya zamote Vaya zamote Vaya zamote Madre mía Qué bonito Qué bonito Por Dios Qué bonita Lo siento muchos días Devanta las manos Dios, qué pepino Dios Qué zamote Madre mía Madre mía Qué tábano Dios mío Mirad cómo ha clavado Al fin ha clavado, eh Joder Hostia Qué guapo, tío Bueno, voy a avisar a los compañeros Un saludo a todos Y buena pesca, tío Madre mía Madre mía Qué guapo Qué guapo Qué boca, tío Madre mía Madre mía No, 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 no Gracias.